Natalia García Ahí la tiene Entrenada con Irache que estaba por allí Ayer Hizo dos ejercicios Natalia quedó en la 20ª plaza 16.833 en aro con la pelota tuvo un fallo 14.916 pero ella es una gimnasta de por encima de 16 vamos a ver hoy y 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